Por mi nadie va a elegir, por mi selecciono yo, que el futuro de la familia no es un juego ni un favor. Por mi nadie va a elegir, por mi selecciono yo, que el futuro de la familia no es un juego y se acabó. El futuro de la familia no es un juego ni un favor. Al gobierno de que en realidad si se necesita, yo sé que la federación y el gobierno han hecho mucho, pero faltan muchas cosas por hacer en la caficultura. Pues hoy en día si hablamos de una renovación cafetera o una juventud en la caficultura, también hay que buscar una motivación para ellos. Porque pues no es justo de que un cafetero hoy en día ya no es el mismo de hace 20 años. Entonces hoy en día hay que motivarlo con algunas cosas como las que vemos ya en los convenios que tiene, como la federación. En algunas ideas que yo veo en los papelitos que nos entregaron esta semana y es como salud y pensión. Bueno, que eso es una de las motivaciones para que la caficultura nueva mañana pueda ser más próspero. Entonces pues es como la idea que me gusta y ya está. A mí me gusta estar acá en este comité. Llevo un periodo, pero me ha gustado estar aquí. Es porque hay cosas buenas por hacer y entonces necesitamos ese mensaje de los cafeteros, a la federación, a las gobernaciones, al gobierno. Entonces es como lo que me motiva a mí para seguir aquí este periodo, si los cafeteros me dan los votos el 7 de septiembre si Dios quiere. Entonces esas son como las aspiraciones mías. ¿Cuál es su nombre? Ebelio de Jesús Betancur, Betancur Jaramillo. Don Ebelio, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene para los cafeteros de Quinchía? Bueno, las propuestas mías que tengo para los cafeteros de Quinchía son las siguientes. Primero, tratar de que el comité de cafeteros vuelva a las nuevas acciones que hacía antes. Por ejemplo, incentivar propiamente al cafetero en siembras de café, que haya incentivo como se hacía antes. Segundo, que se busque a través del gobierno una pensión para los cafeteros. Porque hay muchos, muchas personas mayores adultas que han dispuesto toda la vida a lo del café y en este momento no tienen ni siquiera un auxilio del gobierno. ¿Qué se buscaría? Que hubiera una pensión para ellos. También que los técnicos extensionistas estén más pendientes en las veredas de haciéndoles reuniones para que en ellos estemos más informados los cafeteros de cuáles son los créditos, cuáles son los pasos a seguir. Y que los semilleros de café que se hacen aquí en el pueblo, que se hagan en las veredas, que no tengan que pagar tantos transportes, porque a dar a que le llega a uno al sitio donde lo vende, tiene que pagarle, en el transporte se le iría, casi le valería el colino a 250 pesos. Mi nombre es Eduber de Jesús Suárez Ladín. Don Eduber, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene para los cafeteros de Quinchilla? Propuestas. Más que propuestas, más que mías, son propuestas que deben de ser de todos los miembros que lleguen a pertenecer al grupo de 12, que es el Comité de Cafeteros, que serán unas propuestas generalizadas, donde todos debamos trabajar por todos los cafeteros del municipio. Y pues en lo personal me gustaría que todos pensáramos de igual forma, que no sean unas propuestas individuales ni personales, sino que sean unas propuestas de grupo, más dadas a eso, como por ejemplo, políticas de parecidos remunerativos, políticas de costos de producción. Una de las más importantes que me gusta mucho a mí es la política de seguridad social, que consiste en la pensión, la salud de la población cafetera, y política de bienes públicos de los cafeteros. Por mi nadie va a elegir, por mi selección yo yo, que el futuro de la familia no es un juego ni un favor. Por mi nadie va a elegir, por mi selección yo yo, que el futuro de la familia no es un juego y se acabó.